Consigue monedas para FIFA Ultimate Team al mejor precio, FIFA UD Coin Store Hola amigos, que tal están? Aquí estamos con un nuevo video Y el día de hoy estoy acá para informarles de un sorteo que vamos a hacer en el canal Si señores, vamos a sortear a Cristiano Ronaldo Y aparte de eso, también vamos a sortear 250 mil monedas Bueno, les comento, que tienen que hacer para poder participar por Cristiano Ronaldo Y por las 250 mil monedas Simplemente cuando ustedes vayan a comprar monedas para FIFA Ultimate Team En la página que van a encontrar acá abajo en la descripción Que se llama FIFA UD Coin Store Tienen que aplicar el código de descuento que es PS Acá pues en pantalla se los voy a dejar Al ustedes aplicar ese código de descuento van a obtener el 5% de descuento en las monedas que compren Y aparte de eso, van a quedar automáticamente inscritos para el sorteo Bueno, este sorteo terminará el día 2 de diciembre Donde nosotros daremos a conocer los ganadores Y pues en Playstation 4 a quien sea elegido como ganador Tendrá que jugar un partido contra mí El cual yo subiré a mi canal Y pues si él logra la victoria se llevará a Cristiano Ronaldo Que es un jugador que está valorado por cerca de las 3 millones 500 mil monedas Que es demasiadas Pues yo haré la transferencia de esas monedas a la cuenta o al perfil del usuario que me logre ganar Porque creo que no se pueden transferir jugadores Pues eso ya lo miraré yo más adelante El caso es que yo ya tengo a Cristiano Ronaldo de mi equipo listo para la transferencia O para la venta y la transferencia de monedas Entonces, como ustedes saben, yo juego en Playstation 4 Pues los usuarios de PC de Xbox 360 a Xbox One de Playstation 3 Pues no podrían participar por Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues adicionalmente a eso la página de FIFA Udcoin Store Para quienes compren monedas durante estos días en su página Utilizando también el código de descuento Automáticamente quedarán inscritos para participar por 250 mil monedas El cual también se realizará un sorteo Y al ganador simplemente se le asignarán las 250 mil monedas O sea, amigos Aparte de eso que los precios en la página han disminuido bastante Si no estoy mal Las 100 mil monedas para Playstation 4 están por cerca los 10 dólares Para PC creo que están por los 7 dólares Un poquito menos Si no estoy mal O sea, los precios han disminuido bastante Ustedes pueden revisar la página que se las voy a dejar acá abajo en la descripción Recuerden utilizar el código de descuento Y el día 2 de diciembre conoceremos a los ganadores Tendremos el partido por Cristiano Ronaldo Y aparte de eso pues Si tal vez mi rival no logre vencerme Que la verdad no creo que eso suceda Porque yo soy bastante malo Pues le haremos un premio de consolación No sé, he pensado yo tal vez darle algunas monedas Que eso ya lo veremos más adelante Pero recuerden Aquí está pues el sorteo Se vino la Navidad Antes del tiempo No desaprovechen esta oportunidad De poder participar por Cristiano Ronaldo Que la verdad es una ganga Ya quisiera yo quedarme con este Cristiano Ronaldo Para toda la vida Pero no, no Es imposible No podemos Esto es más que todo para ustedes Por el apoyo que han dado al canal También para las personas que han pues comprado monedas ¿No? Pues amigos Cualquier duda Dejenla acá abajo en sus comentarios Aquí en la descripción Van a tener El tutorial de cómo comprar monedas También van a tener La página Directa De acceso directo A donde van a comprar las monedas Y aparte de eso El código de descuento Que tienen que aplicar Para participar en el concurso Y pues El 5% de descuento En las monedas Que compren ¿No? Bueno amigos Espero les haya gustado este video Espero se ganen el sorteo Mucha suerte a todos Un saludo Y nos vemos En la próxima Saludos ¡Suscríbete al canal!